Laboratorio listo, jefe. No, el jefe es él. Yo solo lo pago y lo diseño todo y hago que todos parezcan más guays. Every now and then, it's an exhausting delights. I never want to work these kids, but I'll get them there. There's a real sense of unity. Yo tengo un gran equipo. Si tiene demasiado peso, pierdes potencia en el golpe. This movie is incredibly fun and thoughtful, and it's my show of approval. Es hora de currar. Volverán a atacar en cualquier momento. ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal!